La noche transforma la ciudad Ya, ya, ya Noche madrugada Tus caminos llaman Donde vive el silencio Despiertan las miradas Manto negro, arma blanca Acaricia apuñalada Llena de alma los cuerpos Desgarrando en fachadas Es la noche donde bailan Los recuerdos con ganas Susurrándose al oído Sus penas calladas La palabra duerme Las pupilas hablan Y la noche es el delirio Lamiendo las llagas vagas Caminas, horizontes, compañero Calles largas, vidas cortas Navegando el agujero Con mis manos y mis dedos Toco todo, todo puedo Y en la noche se oye el eco Que se escucha desde lejos Ha parido un sueño Un sueño de carne y huesos Un pequeño Big Bang Multiplicándose en reflejos Los oídos de los viejos Sabios oyen los consejos De la noche Que cuenta generosa Sus secretos Ha caído el manto De la noche en la ciudad Voy navegando Mientras las palabras duermen El silencio nos acaricia Mientras vemos que La noche transforma la ciudad Porque ha caído el manto De la noche en la ciudad Voy navegando Mientras las palabras duermen El silencio nos acaricia Mientras vemos que La noche transforma la ciudad Y dice En mis sueños habité Un camino más Tu camino noche fría Me lanzaste por tus calles Veredas, avenidas Y tus diablos ángeles Mis victorias y caídas Te respeto navegante De la noche, noche mía La noche, navegación nocturna La noche transforma la ciudad Ha caído el manto De la noche en la ciudad Voy navegando Mientras las palabras duermen El silencio nos acaricia Mientras vemos que La noche transforma la ciudad Porque ha caído el manto De la noche en la ciudad Voy navegando Mientras las palabras duermen El silencio nos acaricia Mientras vemos que La noche transforma la ciudad La noche transforma la ciudad Oídos salvajes Como un río Se envuelve en su manto De oscuros gritos olvidados La noche transforma la ciudad Un río Se envuelve en su manto De oscuros gritos olvidados Un aplauso para Centro Experimental Oídos salvajes Para Fabiano y Mayra Por la iniciativa Clos Sísmico en la Casa Júlio 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 Júlio